A mí, pero muchos de nosotros no queremos reconocer en donde nosotros estamos mal, o mejor dicho, sabemos pero no queremos hacer nada. Sabemos pero no queremos hacer nada. Está de Dios que lo haga por mí, yo no, Él es Dios y tiene todo el poder, para qué, bueno, te equivocaste, la Biblia dice que tú tienes que ponerle tu parte. Hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay otra que le corresponde al ser humano. Es más, mire hay gente que cita esta palabra, porque si siete veces cae justo, Jehová lo levantará. Se equivocó, no es eso que dice mi Biblia. Mi Biblia dice, si siete veces cae justo y se levanta, hello. Amen, tiene que hacer algo. Hay que correr en la alfombra como el pastor quería correr el domingo, con dos o tres, sin empujarlo, sin sacarlo, sin meterle el pie corriendo por ahí para abajo. Si, si se levanta el que fallare, y hay gente que no se quieren levantar y se quieren quedar postrados esperando que Dios le levante, ahí postrados se van a quedar. Porque tenemos que comenzar a reconocer dónde está nuestra falla, dónde está nuestro error, amen, para corregirlo. Y mire, a Dios le agrada a esos hombres y a esas mujeres cuando vienen delante de Dios, aleluya, humillados a Dios. La Biblia dice que no hay un corazón contristo y humillado que Dios lo desprecie, aleluya, que cuando viene un hombre arrepentido, eso le agrada a Dios. Aleluya, no hay cosa que agrade más a Dios que eso. Ver un hombre o una mujer delante de su presencia, humillado, humillate delante de él. Dale un aplauso al Señor, humillate delante de él. Humillate delante de él. Humillate delante de él. Humillate delante de él. Amén. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¡Qué bueno! Vamos para el Salmo 14. Porque mucha gente dirá, pero el que es bueno. Pues usted sabe lo que es bueno. No me vengan con su historia a mí. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él sabe que por estarle haciendo cosas malas, pues recibe sus cantazos. Y si no recibe sus cantazos, recibe que se le quita la televisión, se le quita los gays. Cuando usted y yo estamos haciendo las cosas malas, recibimos también nuestros azotes de parte de Dios. Amén. Y Dios nos quita también algunas cosas. ¡Hello! Amén. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. Bueno, aquí viene el que es lo que más me impacta a mí de este Salmo, de este mensaje, de esta palabra. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Cuántos son entendidos aquí? Amén. Que buscara a Dios. ¿Por qué? Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y lo vamos a seguir leyendo ahorita. Santo Jesús. Pero lo bueno, lo primero, lo primero que el hombre debe, y la mujer, cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre y mujer. Amén. Lo primero que un hombre o una mujer debe de hacer para poder hacer las cosas buenas, tiene que buscar a Jehová por primero. Amén. ¿Cuántas mujeres valientes aquí que buscan a Jehová? Amén. ¿Cuántas mujeres? Porque los hombres están muy calladitos. Aleluya. ¿Cuántos hombres buscan a Jehová aquí? Amén. Las mujeres siempre nos ganan, brother. Exacto. Dime Dios. ¿Cuántas mujeres buscan a Dios aquí? Amén. ¿Y los hombres? Amén. Estamos en paz ahora. Estamos en paz. ¿Un poquito más nosotros? ¿Un poquito más? Sí. Más que la otra vez. ¿Verdad que sí? Está buena, mamela. Esa está buena. Claro, hay que empatarlos, ¿verdad? Si venimos behind. Venimos de atrás. Hay que empatarlos. Entonces, para usted y yo poder hacer cosas buenas, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ser, ¿qué? Buenos, derechos. Pero a su fin, ¿en qué? Muerte. Muerte. Entonces, de la única manera que el hombre puede entender, ¿amén? Cuáles son los caminos, los caminos que son buenos, es cuando busca primeramente a Jehová de los ejércitos. Así que denle un aplauso al Señor esta tarde. Busca a Jehová primero. Busca al Señor primero. Busca al Señor primero. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, ni siquiera uno, dijo el Señor cuando miró. No hay ni uno. Bendito sea el Señor. No hay ni uno, por eso dijo en el libro de Génesis, capítulo 6, me he arrepentido de haber creado al hombre. Me tienen cansado ya, y eso está muy bajito. Digo, tú estás muy alto. Me he arrepentido de hacer, de haber creado al hombre. ¿Usted imagina que Dios dijo en su corazón, me arrepentí de haber creado al hombre? Está en el libro de Génesis, capítulo 6. Porque el pensamiento del hombre es de hacer el mar todo el tiempo. El pensamiento del hombre nunca es de hacer lo bueno. Siempre anda pensando malo. Hello. Siempre. De la única manera que sus pensamientos van a ser buenos es cuando sus pensamientos están renovados, están revertidos de la presencia de Dios. Sí, Señor. Por eso la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, renovado nuestro entendimiento de la mente todos los días. Sí, Señor. Renovado el espíritu de la mente todos los días. Amén. Gloria a Dios. Every day. Santo. Tú tienes que pensar con la mente de Jesucristo. Sí, Señor. Sí, Señor. Yes. Pastor, pero es tan difícil. No se puede. Amén. No se puede. Pues claro que sí se puede. Amén. Si buscares al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Sí, Señor. Seguro que podrás. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el diablo ha descendido, como dijo ahorita, con tanta ira. Y eso se le ha pegado a algunos hermanos, ante lo de la iglesia también. Amén. Todo vive Dios. Sóplalo para el lado así. Sacúdete. Sí. Cada vez que a veces, tú ves que hay hermanos que a veces te hablan y tienen una cara como si fuera un machete. Sí. Como el que le deben y no le pagan. Eso no lo aprendió de Dios. Dios fue del diablo. Eso es así. Reconociendo mi pecado después más adelante, entre dos o tres mensajes más. Eso lo viene. Eso lo viene. En ese mismo tema. Amén. Aleluya. Hay que limpiar la iglesia de Jesucristo. ¡Eso! Aleluya. Entonces, eso de que los hermanos andan enojados, atribulados, peleando, gritando, haciendo un montón de cosas, no lo han aprendido de Dios. Lo hemos aprendido de Satanás. Él vino a matar, a robar y a destruir. Hay alguien en la casa del Señor que puede decir, ¡Amén! ¡Amén! Él vino a matarte. Él vino a destruirte. Pero como tú sabes, si no estás buscando a Dios, ¿cómo te puedes salvar si no buscas a Dios? De la única manera que puedes librarte de la ira de Satanás, es buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese amén, que es lo más grande, porque es para Cristo. Aleluya. Porque nosotros no estamos para darle gloria al diablo, pero tenemos que decir la verdad de la palabra. ¡Amén! ¡Amén! Tenemos que conocer a nuestro adversario. Él siempre. Usted sabe que Pedro no era Satanás. Pedro era un discípulo. Pedro, pero en cierto momento fue el adversario de Jesús. Y Jesús lo reprendió. Le dijo, apártate de mi adversario, apártate de mi Satanás, porque no conocen.